permítame primero darle la bienvenida a todos ya quienes nos acompañan en este evento que como usted lo ha mencionado carolina es una celebración una celebración anticipada los 150 años que tendrá nuestra institución a partir del año 2021 150 años tratando de hacer historia por el sector agropecuario tratando de contribuir al mejoramiento de las políticas públicas y por supuesto buscando siempre la rentabilidad y el bienestar de los productores del campo y como lo menciona carolina vamos a tener unos días maravillosos de compartir en horas de la mañana entendiendo las agendas apretadas de todo pero buscando simplemente generar un diálogo y muchos ejemplos de lo que en la sac siempre hemos considerado como el factor más importante para transformar el campo colombiano y es la empresarización del sector es ver esto con una visión de mercado es vender para producir no producir para vender y por supuesto es también contribuir a la discusión de las políticas públicas quiero saludar muy especialmente a todos los funcionarios de los 22 gremios afiliados que tiene la sociedad directorio de colombia por supuesto a nuestros aliados incondicionales en este propósito james mesa tatiana pretel todo el equipo de fede palma muchísimas gracias por su colaboración indudablemente al equipo de la sac catalina sandoval nuestra vicepresidenta de asuntos corporativos para isabel díaz nuestra directora de comunicaciones y ni más falta a quienes hicieron posible estos dos libros que vamos a entregar en esta semana no solamente material impreso sino también digital como lo fue el instituto de ciencia política el consejo privado de competitividad secodes el inalde y por supuesto todos los casos empresariales que se vincularon a esta estrategia ayer tuvimos una noticia muy lamentable para el país la partida de don alfredo hoyos el fundador de frisbee esa cadena de restaurantes que tanto valoramos los colombianos y que ha contribuido enormemente a la alimentación a una buena nutrición de todos los ciudadanos y también para los momentos de compartir en familia desde la saque y su junta directiva nuestro más sentido sentimiento de solidaridad a su familia a sus colaboradores y como dicen frisbee lo hace de tal manera que esto que sea también una oportunidad de hacerle un homenaje a don alfredo hoyos que fue un sinónimo de resiliencia de tenacidad y de esa vena empresarial que tenemos los colombianos bueno la buena sorpresa es que nosotros vamos a tener a partir del día de hoy en la página web de la saca y también lo de entrarán lo encontrarán digital para acceso totalmente gratuito este primer libro que lo que busca es tener un compendio de políticas públicas que no van a pasar de moda porque el campo ha tenido un olvido histórico por parte del estado y en este libro ustedes encontrarán muchas de las recetas si es que un gobierno quiere transformar el campo colombiano si es que el congreso de la república quiere también apostarle a la transformación de la realidad y por eso nos ha parecido oportuno en este cierre del 2020 a propósito de prácticamente los 21 meses que le quedan al gobierno del presidente duque y también de la inminente carrera presidencial que vamos a empezar a visualizar a partir del año entrante que este elemento se convierta en una herramienta de discusión de la política pública para el mejor bienestar del campo a partir del año 2022 y sin duda alguna este otro que tuve la fortuna que me llegará el día de ayer vamos a tener algunas copias impresas pero también estará dispuesto digitalmente son una gran cantidad de casos empresariales casos de éxito porque desde la sal somos unos convencidos que hay que motivar el cambio empresarial por la vía del ejemplo ahí está el caso de prism y está el caso de la facenda hay muchos casos empresariales y nos quedamos cortos porque sabemos que hay muchos emprendimientos y muchos casos de líderes transformadores en el campo colombiano que han contribuido al mejoramiento no solamente de sus empresas sino de sus colaboradores con la generación de empleo formal con la diversificación de las exportaciones y por supuesto llevándole mayor bienestar a la población de la manera que este evento y lo que tenemos estos cuatro días busca mantener una conversación sobre cómo desde la política pública se puede llevar el campo a ese nivel que todos queremos porque no hay que olvidar que en el marco de esta pandemia el campo le cumple a colombia y es momento de que colombia le cumpla el campo nosotros y los productores sobre todo son más de 12 millones de habitantes que tienen la ruralidad hicieron un esfuerzo o han hecho un esfuerzo impresionante para garantizar la seguridad alimentaria es momento de que el país vuelva a mirar al campo y que las políticas públicas que se requieren se implementen para poder dar un verdadero salto estratégico y que podamos no solamente continuar llevando esa tarea de seguridad alimentaria sino también de invadir esos mercados de exportación donde tristemente pero en la realidad países como perú países como chile y méxico nos van ganando en algunos productos y en algunos mercados y sin duda alguna el tema de los casos empresariales lo que busca generar es un como una un ejemplo un ejemplo permanente para que los jóvenes empresarios para que también las personas que se encuentran trabajando en el campo tengan un espectro de motivación de motivación para poder desarrollar estrategias de empresarización que contribuyan a su bienestar y eso coincide con un acuerdo que hemos realizado con la corporación andina de fomento donde buscamos por la vida de la formación digital y de la educación transformar o contribuir a transformar la mente de los empresarios de tal manera que tenemos el esfuerzo empresarial los casos exitosos que sirvan de ejemplo para quienes quieren transformar sus empresas o sus actividades productivas y contribuir a esa empresarización tenemos los elementos de la política pública que realmente terminan siendo definitivos y que no van a pasar de moda y por el contrario que se encuentran vigentes y que ojalá este gobierno lo siga adoptando pero también los gobiernos que vengan y por supuesto la conversación de los casos de éxito de los gremios de la producción y como esta institucionalidad ha contribuido y seguirá contribuyendo al desarrollo del sector tal manera que con eso pues les damos la bienvenida a quienes nos están viendo en este momento y a quienes no pues estos vídeos quedarán también en la página de youtube de la sac y por supuesto esperamos que disfruten no solamente estos cuatro días de conversación pero sobre todo que tengan acceso a los libros digitales y se puedan nutrir para que entre todos contribuyamos a la empresarización del campo colombiano bienvenidos y muchas gracias